Hay valor Aquel que guía el corazón Por un camino hasta el final Dueño de la luz que compartió Su mano y su fe por el amor Existe un sueño a conquistar Tu destino aguantará Toda la angustia no sabe dónde llegar Dueño de la luz que compartió Su mano y su fe por el amor De amor Y debes acatarla Él te ha destinado a un gran jefe Cabeza de uno de los clanes más antiguos Y nobles e instajar que será un buen dueño para ti No será un buen dueño para mí Nadie podrá ser un buen dueño para mí Excepto... El que yo escogí ¿Qué dices, Coré? Yo no puedo unirme a nadie, Obura Porque ya tengo dueño Cientoso Nubo es mi dueño Cientoso Ay, de mí ¿Pero qué has hecho, hija mía? Si algo pusiera orden en mis pensamientos ¿Qué hacer? Nunca había sucedido algo así Nunca había sucedido algo así Esta jar no tiene memoria de un hecho parecido Si hubieras escuchado mis palabras, Coré No sé qué puede haber pasado contigo, criatura mía Siempre fuiste dulce y mansa Me obedecías ciegamente Te dejabas conducir en tu niñez La otra Mi pequeña Arege Era rebelde y arisca A veces se burlaba de nosotras Pero tú Tú Calla, Obura Por los dioses, Madrecita Déjame consumirme tranquilamente ¡Vete! Déjame sufrir si lo he merecido Pero no arrojes nuevas piedras ardientes sobre mí Te has puesto a pensar en lo que nos espera Dime, Coré Has cometido el peor de los crímenes contra tu padre Contra tu clan, contra tus dioses Y tú y yo hemos de pagar por ello No quiero escucharte más, Obura Vete Déjame sola No, no me iré No me iré He de encontrar una solución aquí a tu lado Aún a tu pesar Coré ¿Cómo te has atrevido? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, maldito! ¡Cúbrete el rostro! ¡Pronto! ¡Pero! ¡Quieres perdernos! ¿Cómo has podido llegar hasta aquí? ¡Hijo de todo lo abominable que habita bajo el suelo de Chiralá! ¡Engendro del mal! ¿Cómo te atreves a poner en peligro la vida de la Bonte? Necesitaba verte Tan solo un momento El aire No tenía aire que respirar, Coré Necesitaba verte Eres basura Desecho que va por los caminos de la miseria y la vergüenza Tu cabeza rodará Tu cabeza pagará por lo que has hecho Nunca debió ir sobre tus hombros ¡Nunca! ¿Quién dicen que un comedor de caña lápiz es menos que nada? ¡Aléjate! ¡Aléjate, criatura miserable! ¡Aléjate de mi Coré! ¡Te has hecho mucho daño! ¡Vete! ¡No sean toso! ¡No te vayas! ¡Yo también necesitaba verte! ¿Quién viene pegando al dueño, Coré? ¡No me mire a nadie que no sea a ti, Ciantoso! ¡Tú eres mi único dueño! ¡No! 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 Véngate, vete, vete, ahora que no hay tiempo, vete, sentoso. Yo no te dejaré sola, Coré. Venirá a un barco, siempre a tu lado. Hasta mi último aliento. Anziano del bosco. Es extraña, una construcción que no se parece a ninguna que haya visto en Chirarán. Es la ciudad de los dioses, Inciano Felicita. Ellos la construyeron. ¡Anziano del bosque! ¡Anziano del bosque! ¡Puedes oírme! ¡Anziano del bosque! ¡Necesito tu ayuda! ¡Me oyes! ¡Ayúdame, Anziano del bosque! ¡Dime qué puedo hacer para salvar a la que amo! ¡Anziano del bosque! ¡Me escuchas! ¡Aziano del bosque! ¡Aziano del bosque! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tiene? La herida se ha vuelto a abrir ¿Podrás caminar? Tienes que seguir No es posible conseguir mucha comida en estos lugares Solo estos pájaros flacos que me revuelven las entrañas Si tú no puedes seguir, Pibón, yo... Escúchame lo que te digo, carne de yodo Aún me quedan suficientes fuerzas para retorcerte, pescuezo Y tú bien lo sabes Pierde cuidado, Pibón No pienso abandonarte Jamás lo haría Sí Mientras las piedras luminosas estén en mi potar Sé que no te iría sin ellas, Betule Pero escucha bien Guárdate con intentar algo Te alarma sin vano, Pibón Solo trataba de decirte que tenemos que irnos de aquí cuanto antes Si no, nos moriremos de hambre Yo no... Yo no quiero morirme aún Me dispongo A preparar nuestra mísera cena Betule Cerca de aquí, a Celeste Habita un anciano Un sabio que en ocasiones ayuda a los campesinos Vamos a ver La gente de nuestro pelaje no es en su agrado Pero eso ha cumplido Estoy seguro que no me dejará en ese tabo Curará mi herida Sabía hacerlo No, 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 no ¡Gracias! 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 Piedad para mi cabeza, venerado. ¿Habla, Murdoch? Tal como nuestro venerado lo había previsto. Entraron criaturas ajenas a la ciudad sagrada. Penetraron por una de las galerías subterráneas. ¿Por cuál de las galerías penetraron a la ciudad? Por la boca de Yogo, venerado. ¿Cuántas criaturas? Tres. Aquellas a las que esperábamos. Se hacen conducir por un viejo enemigo de la ciudad sagrada. El renegado que hemos buscado durante tanto tiempo. Así es. ¿Qué ordenas hacer, Murdoch? ¿Qué ordenas hacer, Murdoch? ¿Qué ordenas hacer, Murdoch? Dejenlos caminar. Déjenlos caminar. Libremente. Que nadie levante un dedo contra ellos. La luz ha de morir en la sombra Irremediablemente La primera vez que anduve por esta galería Iba en sentido contrario Perseguía el olor de la muerte Conozco estos caminos como he conocido Las pesadillas y el dolor Nadie en la ciudad sagrada La aventura por este sitio Allí delante está la primera señal de Yogo Que no puede ser traspasada A partir de ahí Nuestro camino será más peligroso La luz penetra en el polvo de Chirala Se clava en la piedra Y se abre paso No hay camino en las tinieblas Que la luz no consiga hallar No hay muros invisibles delante de su pie Que ella no pueda derribar Has venido a despedirte ¿Lo sabías? Saber Es un concepto demasiado elevado Para un mortal, hijo mío Nuestros sentidos son pobres Y no pueden percibir Y no pueden percibir más Que la superficie de los elementos La esencia está fuera de nuestro alcance Digamos más bien que nos damos cuenta Eso debe parecernos suficiente El parca me releva del mandato de servirte Has meditado sobre todo lo que te he dicho He meditado Pero ¿qué podría hacer yo Frente al poder de Hadri y de Yogo? Toda criatura tiene un poder, Exoan Toda criatura tiene consigo su voluntad Ya no volveremos a verlos Hoy será la última vez, Tanaui Pon en mi frente la señal de la luz Márcala con tu mano para que yo no me aparte de mi camino Cada criatura trae también su propia marca Sin necesidad de que nadie la dibuje en su frente Ya la luz está en tus ojos, Exoan Algo extraño sucede ¿Qué pasa? Algo sumamente extraño Ni un esclavo Ni siquiera un iniciado No hemos visto a nadie Como si la ciudad estuviera desierta Mercurio Ningún ser vivo se mueve en nuestro camino Ni delante Ni detrás de nosotros Tampoco en las galerías que interceptan esta Nadie alrededor nuestro en un radio no menor de cien metros ¿Crees que sea una trampa? No sé En las cercanías del resplandor cualquier cosa es posible Su pecho guarda el fuego terrible de Hatri Sus ojos se abren paso en la oscuridad Como no podrían hacerlo A la luz plena del día Te propongo seguir Mercurio detectará cualquiera que se nos acerque Que debe responder para tu oído el guardián del recinto Quiero saber ¿Por qué los dioses mansos partieron de Chiralad? De todas las gradas Tampoco en la oscuridad Tampoco en la oscuridad Aunque todo el día Sucede El libro de las crónicas habla por mi boca. Dice, cuando la muerte y el dolor se enseñorearon de Chiralad, los dioses cubrieron sus rostros y se refugiaron en la región de los templos olvidados. Vencidos por Hatri, que habría encanar el vientre de los hombres. Desalentados porque era sólo el horror lo que encontraban sobre el polvo. Y todos los servidores de Yogo, ¿no bastaban para recoger los despojos de las criaturas? Los dioses mansos se marcharon de Chiralad. Y por una vez, la muerte borró las semillas de la vida. Los dioses Alguien emite señales potentes. Es como si quisiera orientarnos. Plata. Tanauri. ¿Tanauri? ¿Eres tú? Plata. ¿Eres tú? Hermano mío. ¿Eres tú? ¿Qué han hecho de ti, Tanauri? A pesar de esta imagen que ahora se hunden tus ojos. Sigo siendo el mismo que conociste, Plata. Mi corazón está sano dentro de mí. Nada ha podido torcer sus caminos. Tu encierro ha terminado, Tanauri. Vendrás con nosotros. Liberándose a la luz. Sus ataduras salten en pedazos. Tanauri. ¡Tanauri! 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 Lo sé. Tanauri abrirá el camino a Puplio y a Pabirovi. Debemos llegar a la región de los templos olvidados, Tanauri. A la región de los templos olvidados. No se puede llegar sin antes ir al recinto secreto. Si eres un dios, puedes entrar. Pero si eres mortal, vuélvete por donde viniste. Porque tu ojo será quemado y tu lengua se volverá piedra y ceniza. No se puede llegar. Ara, hay una espada que muña. Ara, muchas batallas por ganar. Ara, una leyenda continuar. Ara, el nuevo dios es la amistad. No hay una empada que empuñar Muchas batallas por ganar Una leyenda continuará El nuevo Dios es la amistad La leyenda continuará 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 La leyenda continuará